Hola, mi nombre es Jacqueline Muñoz y quiero contarles de qué se trata la práctica 4 o práctica social. La práctica 4 comprende la proyección social que surge a través de la lectura de contexto, tanto a nivel económico, político, social o cultural, para posibilitar la construcción de conocimientos significativos a fin de realizar intervenciones pedagógicas que puedan transformar la realidad social. Hola, soy Marcela. Te cuento que desde nuestro proceso de práctica social comprendemos que existen diferentes referentes socioculturales y diversas formas de vida, las cuales no solo deben de ser comprendidas, sino respetadas y valoradas desde el significado de la singularidad y pluralidad. Hola, mi nombre es Jennifer. Es por ello que nuestra labor es acompañar centros de restitución de derechos, hogares de adulto mayor, instituciones que atienden población en situación de discapacidad y muchas otras que trabajan por personas vulnerables. En nuestro proceso de práctica, los estudiantes tenemos una mirada social, integrando una actitud de servicio comprometida con la población a intervenir, la cual vive, sueña y trabaja por conseguir condiciones de vida digna, pero también por hacer parte de una sociedad. Soy Luisa Fernanda. Además, realizamos reflexión científica mediante la escritura de un artículo que recoge todas nuestras experiencias mediada por la teoría. Es importante que sepan que basamos todas nuestras intervenciones en técnicas interactivas para garantizar la participación de todos y generar transformaciones individuales y colectivas. Hola, soy Angie. Recordemos que el maestro tiene una labor y una responsabilidad social. Nuestro rol es como de transformar la sociedad en la que vivimos. Te invitamos a ser parte del cambio, porque en práctica 4 le ponemos el corazón a la educación. Ahora es tu turno.